productores de piña y se agregan los de sandía jornaleros agrícolas que elaboran en los cortes y comerciantes además de vendedores llegan a la báscula piñera en isla de donde parte el cítrico a destinos locales nacionales e internacionales y ahora la piña tiene un precio manejable en el lugar pero puede tener otro precio frente a piñales hablándose en la báscula de precio de 8 a 9 mil pesos por tonelada del cítrico sin faltar quienes presumen de que la han logrado enajenar en 10 mil pesos la tonelada la piña más chica de kilo y kilo y medio se vende a menor precio de 5 a 6 mil pesos la tonelada según campesinos piñeros entrevistados al pie de la báscula donde llegan a ofertar y consideran bueno el precio imperante la sandía ha ido llegando según los señalados y por el momento hablan de 8 a 9 pesos el kilo y pues es un ingreso más en esta región de la entidad para los campesinos en los llanos del sotavento para rtv más noticias alejando narvaez y y y y y y